Bien señores, tenemos un ex ministro de agricultura, coordinador del comando de crecimiento del sector agropecuario y tenemos un viceministro actual del ministerio de agricultura. Nosotros vamos a dejar... ...y presidente del frente agropecuario del PRM. Por razones de que Eulalio nos va a permitir reconocer que el señor Hernández fue ministro de agricultura de este país. Dejar que él nos haga el anuncio de qué es lo que ustedes están tramando. Adelante. Bueno, antes que nada doctor, muchísimas gracias a usted, a Michelle y a Ramón Santos. En realidad nosotros venimos aquí como equipo y en este caso Eulalio como presidente del frente agropecuario del PRM es que está al frente de un evento que para nosotros será histórico en el país. Y en ese sentido, si usted me lo permite y me da la venia, de que Eulalio, en su calidad de presidente y de responsable fundamental del evento que hay mañana, anuncie la actividad y yo le apoyo en los elementos que sean necesarios. Adelante Eulalio. Bueno, muchísimas gracias como siempre, doctor Jacín, Michelle y Ramón, nuestro hermano de siempre, Ramón Santos. Bueno, este evento de mañana va a ser una gran manifestación de todo el sector agropecuario nacional en respaldo al presidente Luis Abinader, ahí mañana en la finca del Consorcio Cítrico Dominicano de los Braches. Nos vamos a dar cita a partir de las nueve de la mañana. En Villa Altagracia. En Villa Altagracia. Todos los productores agrícola, productores de arroz, productores de banano, de raíces y tubérculos, productores de cacao, café, los productores pecuarios, ganaderos, porcicultores, avicultores, también los empresarios agrícolas, los agroindustriales. El sector completo mañana vamos a estar ahí dando una manifestación de respaldo contundente al presidente Luis Abinader por el apoyo que le ha dado a este sector agropecuario. Un sector agropecuario que lo encontró en su gobierno diezmado, con una profunda crisis, desmotivado por la situación en que fue en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana tratado. Recuerden que en esos 16 años se produjo una gran pobreza rural en las principales zonas productivas, se produjo un éxodo, una migración masiva y en muchas partes se perdieron legisladores. Porque San Juan perdió un legislador fruto de eso, La Vega perdió un legislador fruto de eso, San Francisco perdió un legislador fruto de eso. Entonces en este gobierno, con todo el respaldo que el presidente Abinader ha venido dando con el financiamiento agrícola, que se ha duplicado el financiamiento agrícola, más de 104 mil millones de pesos y más de 15 mil millones de pesos a tasa cero, con los programas directos de apoyo a la producción a través del Ministerio de Agricultura y las demás instituciones, de manera muy directa, dirigida por el Ministro de Agricultura, Limber Cruz, con los programas de comercialización para garantizar precios rentables para los productores y precios razonables y asequibles para los consumidores, donde se ha reducido significativamente la cadena de intermediación y eso ha permitido lograr ese equilibrio en materia de mercado, con todo el apoyo para que las exportaciones puedan seguir creciendo, como han venido creciendo las exportaciones agropecuarias, que están, en vez de utilizar divisas para importar, están aportando, generando divisas. Para lograr todo esto, realmente ha habido un trabajo intenso en materia de incorporación de tecnología apropiada, tecnología productiva, fortaleciendo la investigación, fortaleciendo la mecanización para reducir la mano de obra a través de un apoyo directo que el Presidente ha venido dando, pero también es bueno significar que este gobierno, como ningún otro gobierno, ha tenido un trabajo y un apoyo en la protección de la producción agropecuaria. Por los fenómenos naturales, Fiona, más de 4 mil millones de pesos que fueron aportados por el gobierno central, extra presupuestariamente, para apoyar a todos los productores que fueron devastados por este fenómeno. Por el fenómeno Franklin, la tormenta Franklin, 1.300 millones de pesos para también los productores que fueron afectados. Por los disturbios de noviembre del año pasado, que diezmó la producción de los invernaderos de Ocoa, del Bajo Yuna, que inundó, el Presidente dispuso 1.200 millones de pesos para compensar a esos productores nacionales. Y ahora, recientemente, en San Juan, por las pérdidas en un 60% que tuvieron los productores de habichuelas, por el trip que diezmó, causó ese nivel de pérdida, el Presidente dispuso compensar también a esos productores, a 2.689 productores de habichuelas en San Juan, con 181 millones de pesos. Entonces, esa política general de respaldo, en todas las circunstancias, merecen que todos los productores nacionales nos manifestemos en respaldo a un hombre que ha demostrado un compromiso directo con la Agropecuaria Nacional de la República Dominicana. Tito, Eduardo Ramírez, que tenemos unos orígenes comunes por allá, por el sur largo, el cercado, ha estado siempre marcando esos señalamientos que el gobierno ha estado haciendo, porque él estaba desde el principio del gobierno asistiendo a las revistas. Y es natural que hoy haga un resumen que justifique dos cosas. Primero, el por qué debe ser homenajeado, y segundo, por qué debe repetir en otro periodo. Tito Hernández, que no tiene nada que buscar, solamente le queda una posición, y yo creo que la mujer no lo deja, de que aspire a la presidencia de la República, porque fue ministro y antes fue secretario general de la AMPA. Es decir que son las dos posiciones más importantes. Y director general de Lía de Primero. Sí, pero fue ministro de Agricultura. ¿Senador no fue senador? Fue senador de la República también. Sí, pero en el sector agropecuario, ¿no? Se puede decir muchas cosas, Tito. Yo creo que él no tiene nada, ni siquiera en política. Sin embargo, siendo de un origen político diferente a Luis Abinader, decide apoyar la continuación, por cuatro años más, de Abinader en el poder. Yo quiero preguntarte, de lo que acaba de decir Eulalio, sin nada que buscar, porque tú no tienes que hacer lisonja de ningún tipo, ¿cuáles son las razones verdaderas que en un país que fue azotado por una pandemia, que no fue el problema solamente de salud, sino el problema de los efectos de ese problema? Porque el 11 de septiembre en seguridad en el mundo y la pandemia cambió el mundo entero. Son las dos grandes cambios. ¿Cuáles son los elementos que Luis Abinader ha llevado a cabo y que hay que reconocerle para que siga los que hizo y los que debería de continuar haciendo? Mire, el papel fundamental del sector agropecuario es la producción de comida para la población. Es la producción de comida para la gente. Y él ha logrado no solamente mantener una buena producción, sino aumentarla. Cuando Luis llega en el 20, la producción de alimentos en el país era de 300 millones de quintales de comida. Hoy estamos en 380 millones de quintales. Y este año probablemente lleguemos a los 400 millones de quintales de producción de alimentos. El aporte a la economía que hace el sector agropecuario ha aumentado. El año pasado terminó 3.9, 1.1 por encima del crecimiento de la economía. Este año, enero, febrero y marzo, ronda un promedio de 4.0. En la creación de empleo, el sector agropecuario ha aumentado el empleo. O sea, hay más de 400 mil empleos en el sector agropecuario. Y en las exportaciones, por ejemplo, el país, cuando Luis llega en el 20, las exportaciones eran de 2.300 millones de dólares. Hoy rondan por encima de los 3.000 millones. Y este año van a aumentar por el aumento de las exportaciones del tabaco, pero sobre todo también por los precios del cacao. Entonces, ha habido un buen ejercicio de gobierno en el sector agropecuario. El presidente lo ha hecho bien en el sector. Y eso hay que reconocerlo. Y yo quiero agregar a lo que Eulalio decía ahorita, que en el evento de mañana no solamente van a participar productores, y es un elemento que a mí me llena, van a participar miles de parceleros de la reforma agraria. Pero más de 2.000 agrónomos van a estar presentes mañana, reconociendo también que, bueno, esta es la única gestión que ha pensionado 1.200 agrónomos y que hay pendientes de aprobación 700 más. Entonces, el sector agropecuario ha visto en este gobierno un renacer, un florecimiento. Y yo creo que justo que en una actividad como la de mañana, al presidente en algún momento se le diga, mire presidente, usted lo ha hecho bien en el sector. Nosotros que hemos sido los beneficiarios, somos los primeros en reconocerlo. Y nosotros queremos que usted siga 4 años más, para que nos siga dando y nos den más incluso. Porque hay, digamos, expectativas y demandas del sector, que la gente espera también que se produzcan. Y nosotros confiamos plenamente en que el presidente la va a satisfacer en estos 4 años. En las 4 áreas, o 5 áreas que nosotros le damos seguimiento al Departamento de Agricultura, Comida, que son el Ministerio, el Instituto Agrario, INESPRE, la Dirección de Ganadería, y el Banco Agrícola. En esas 5 hay algún elemento, fuera que el banco, aunque necesita más dinero, la tasa cero fue realmente algo sin precedentes. Porque acuérdate que teníamos el problema del TLC, que ellos tenían tasas especiales con día ya, que le daban a los productores. Y ahí se puede competir. En cada área, ¿cuáles son los temas que tú crees que el gobierno ha actuado positivamente? En esos 5 lugares. Por ejemplo, en INESPRE. INESPRE. INESPRE era un cascarón. Y Iván Hernández, que es el director ejecutivo del INESPRE, a través de las políticas centrales del gobierno, ha podido hacer un gran aporte en la política de la comercialización de los productos agropecuarios. INESPRE tiene 105 mercados todos los miércoles y todos los sábados abiertos en 155 municipios donde los productores pueden ir a vender directamente sus productos. ¿Cómo se nutre INESPRE de los productos que él vende? Ellos compran a los productores. ¿Le compran a los productores que tienen problemas? Exactamente. Compran a los productores. A los que tienen productos. A los que tienen productos y después lo venden subsidiado a la población. Bien. Tito, ¿cuántos parceleros del Instituto Agrario, del sector reformado, habían cuando tú dirigías el Instituto Agrario? 100.000. ¿Cuántos? 100.000. Yo recuerdo exactamente, 100.000 parceleros. 100.000 parceleros. 100.000 parceleros. Aquí se le dio tierra a 100.000 parceleros. No, no. Ahora mismo hay 130, 140.000. Y esa persona cuando se le entregó su título, que ya más de la mitad se le han entregado, ¿ya dejan de tener compromiso con el IAD? Porque ya son productores libres. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Tienen más capacidad de acción. Pero ahora que usted dice eso, déjeme darle este dato. Hasta la llegada de Luis se había entregado en todos los gobiernos, incluyendo el de Balaguer, el de Leónel, Hipólito y Danilo, 62.000 títulos de propiedad anterior a Luis. Después de Luis se han entregado 75.000 títulos. Y la idea es que termine en lo que queda de gobierno, se entregue 25.000 más. Déjeme darle este dato. No, no es San Cristóbal. Que yo lo tengo como ejemplo. En este momento se están procesando más de 10.000 títulos. Porque hay que decir también que se está titulando no solamente parcelas, se están titulando solares. Solares, parcelas que terminan solares. Hay que medirlo igual. Pero estamos hablando de que al final del gobierno más de 100.000 familias, casi el doble, casi el doble, de lo que se había titulado antes de la llegada de Luis. En el caso, por ejemplo, del Banco Agrícola. El Banco Agrícola ronda casi los 100.000 millones de pesos financiados. Sí, pero de eso nosotros quisiéramos la opinión de los dos. En el sector financiero, del sector agropecuario, nosotros tenemos arriba la banca comercial con limitaciones. La mayoría del productor nacional no califica porque le piden una serie de cosas o que califica pero solamente un grupo grande. Después viene el Banco Agrícola, que ya el Banco Agrícola tiene regulaciones que se parecen mucho a la banca comercial. No puede hacer lo de antes, que tú tenías un productor que te cumplía 20 años y ya no tenía que someterse porque cumplió 20 años. Entonces, viene el FEDA y me dicen que con la leche también puedes recomendar un crédito, aunque no lo da. Esa estructura no se puede concentrar en un solo sitio. Es que el Banco opera como tal, como usted lo acaba de decir, como un banco, incluso a partir de la modificación de la ley monetaria. El FEDA tiene otro papel, o sea, no opera como el banco. Da financiamiento, da apoyo económico a proyectos puntuales. Por ejemplo, el FEDA quiere promover la crianza de ovino, de caprino, pues tiene esa capacidad de hacerlo, pero no opera como un banco. Y en el caso que usted dice de con la leche, operaría como opera en el Ministerio de Industria y Comercio. Como las pymes. Exactamente. Hace la evaluación técnica, la calificación técnica del proyecto ganadero. Entonces, cada quien tiene una función. Claro, y el banco entonces, con la leche, se siente más capacidad y más seguro de financiar porque ya viene con una evaluación técnica previa. O sea, que yo entiendo que como estamos operando es correcto. Modificarlo ahí sería legal. Pero hay que destacar que en el caso del financiamiento, el Banco Reserva anunció en este día 10 mil millones de pesos para pignoración, que es una suma astronómica, y que descarga al banco de esa responsabilidad, al banco agrícola. Lo que le da más capacidad de financiamiento al banco. ¿Lo va a hacer Reserva? ¿Lo hace el Banco Reserva? Y a una tasa de un 6%. O sea, una tasa... ¿Son de los recursos seguros de los ahorrantes? Sí, sí. Sí, claro. Una pregunta final. ¿Qué ustedes esperan mañana en Villa Altagracia? Bueno, nosotros esperamos ahí que más de 15 mil productores profesionales agropecuarios... Diferente. ...de todas las áreas estarán desde bien temprano en la mañana. Por la parte mía, yo lo quiero despedir con una pregunta. Nosotros hemos dicho y hemos pedido que el empresario del sector agropecuario, el empresario, no el intermediario, es quizás el que mejor conoce el sector que él está dedicado. Por ejemplo, cuando nosotros proponemos que la política del café la dirige Indubán, que la política del pollo la dirige a Carlos Magno, que la política del cacao la dirija... Los Rissex. Los Rissex. Y así... Bueno, ahora mismo la política del plátano está bien dirigida, ¿verdad? Y anteriormente, la política de los Totones, de los Fritoley, también estaba bien dirigida. Porque hay una mano amiga que siempre se encarga. Y de la roa en un momento estaba en otra mano de amiga. Es decir, que aquí nunca nos hemos equivocado. Pero realmente, estos sectores deben de tener mayor incidencia. Porque para mí, para mí, el hecho de que mi café de Ocoa y de Vallejuelo se mande de exportación y yo traía de Vietnam, yo no lo he podido asimilar. Déjeme decirle algo. Ellos siempre han tenido incidencia. Porque antes tenía... Bueno, Fifi lo sabe bien. Cuando yo era ministro, era la comisión de café. Y la dirigían los amigos de Indubán. Y la comisión de cacao lo dirigían los Rissex. ¿Y todavía? Y todavía, porque en realidad, como usted bien ha señalado, son gente conocedora, pero además son los que tienen, digamos, manejan la parte de las exportaciones. Sin embargo, en Guinea y en Arroyo no he podido conseguir el líder. Pero es bueno señalar... Ah, en Habichuela tengo el líder también, sigue. Es bueno señalar que si algo nos ha dado resultado en esta administración es que el propio presidente de la República se ha involucrado en dar seguimiento y en participar en todas las políticas y decisiones del sector agropecuario y que tenemos al ministro de Agricultura, el Invercruz, que trabaja en el ministerio con las puertas abiertas a todos los sectores. Nosotros hemos fortalecido los clústeres, hemos agrupado y hemos trabajado en ir trabajando en los clústeres de todos los rubros agropecuarios. Por ejemplo, la Comisión Nacional Arrocera, todas las decisiones se discuten y se toman en cuenta de manera consensuada. Ahí, donde participan los molineros y los productores. En la Comisión, en la ADA, todas las políticas para el tema avícola se discuten en coordinación. Entonces, esta gestión ha sido bien dirigida en coordinación directa con los sectores productivos. Nosotros que tenemos ya algunos días en esto, no somos los encargados de hacerle relaciones públicas al gobierno. Así es. Porque una publicidad no compra un programa. Pero yo quiero decir que veo que los que dirigieron y dirigen las razones por las que Abinader debe de seguir, no han dicho lo más importante. Que le costó a Hipólito la reelección. Sí. Que no ha habido escasez. Claro. Y es que la escasez es el enemigo de la economía agrícola. No es el precio alto, es la escasez. Y aquí no ha faltado nunca nada en cuatro años. Pero es una función de ustedes, no de nosotros. No, no, pero es verdad. Y en tiempos de crisis, doctor, porque no ha sido fácil bregar con todos los efectos que causó el tema del COVID, el tema del aumento de los combustibles, trepitosamente, el tema del aumento de los fertilizantes, el tema de aumento de los contenedores, la crisis de los contenedores. Todo eso gravitó negativamente en la producción agropecuaria aquí y nos trajo una inflación importada. Y a pesar de eso, nosotros hemos mantenido abundancia permanente y aquí ha habido comida de todo siempre. Hay dos elementos que yo no me explico por qué no se han sacado en esta campaña. Pero vuelvo y te repito, yo no soy ni jefe de campaña ni tengo que opinar. Y, Tito, una razón política y una razón económica. No ha habido escasez en ningún momento en los cuatro años. Y, segundo, no hay ningún Abinader ni ningún Arbaje en el gobierno. Y ellos no han hablado de eso. No han puesto ningún familiar en el gobierno. Cosa muy difícil. Mira, la presión familiar es grande. Y no es por ausencia, hay mucho Arbaje por ahí sin trabajo y sin negocio. Pero tú no puedes señalarlo. Y esas dos cosas yo no he visto que se las han señalado. Parece que el triunfo está tan seguro que no es necesario hablar de ello. No, y porque eso que usted dice de la parte familiar obedece a la visión de honestidad que él tiene y de transparencia en el gobierno. O sea, si algo caracteriza el gobierno es la honestidad y la transparencia del presidente y del gobierno en el sentido general. Pero yo quiero, para reforzar lo que usted dice, este gobierno va a terminar en el sector agropecuario produciendo 100 millones de quintales de alimentos más que lo que encontró. Es decir, comenzamos con 300 y va a terminar en 400 millones. Una cifra realmente histórica de alimentos. O sea, una cifra realmente histórica. ¿Qué es lo que explica el por qué no hay escasez? No hay escasez porque hay abundancia. Tan simple como eso. Pero mañana, doctor, yo insisto, va a ser un evento histórico. El reconocimiento de todo el sector agropecuario, productores, técnicos y parceleros en apoyo y reconocimiento a una gestión histórica en el sector. Y donde, bueno, una frase que se acuña en el sector es porque amamos este país, es que vamos a votar por Luis. Y algo importante, que no quiero irme sin señalar, es que también ha habido un aumento del consumo. Aquí el presidente se ha encargado de diseñar política para elevar el poder adquisitivo de la población. Y eso ha producido un aumento también de consumo de los dominicanos. Por eso se ha reducido la pobreza un 4%. Por eso se ha reducido la subalimentación, el hambre, en un 25%, de 8,3% a 6,3%. Y ahora nosotros esperamos, porque lo percibimos, que eso sigue bajando. Cuando las Naciones Unidas, cuando un país logra bajarlo al 5%, ya las Naciones Unidas lo declaran libre de hambre. Y nosotros, con esta gestión y ese es el empeño del gobierno, nos estamos acercando a que la República Dominicana esté liberada de hambre por el trabajo que se está haciendo 100%. Bien, yo creo que es así. Inclusive estuve viendo las cifras de los últimos años. Cuando hicimos la comparación, no en dinero, sino en libras, en lo que es la producción, el volumen es significativo del incremento porque el consumo ha aumentado. No solo es la exportación, sino que el consumo local ha aumentado. Porque uno a veces dice, bueno, las cosas se vendió más, pero se vendió más porque también los precios subieron. Pero en este caso, claro, la producción no solo subió la cantidad, sino que subió la cantidad. Y todos los sectores, cuando vi los datos de cada sector, veo que han subido. Y subió el consumo, pero subieron las exportaciones agropecuarias y subió el consumo para la cadena de suministro a hoteles y restaurantes también. No es lo mismo alimentar 6 millones de turistas que más de 10 millones de turistas y no le ha hecho falta nada. Entonces, todo eso es bueno señalarlo también. Bien, yo no sé a quién va a recomendar Eulalio Ramírez para ministro, porque siempre los gobiernos hacen gabinetes nuevos. Y ya Lindbergh me dijo que él cumplió solo el tiempo que él le dedicó a eso, que él tiene que ir a trabajar. ¿A quién es que usted va a recomendar para ministro? ¿Usted lo tiene cerca o es usted? ¿Tú eres diputado ahora, verdad que no? Yo fui diputado. Digo, pero no va a aspirar. No, no, no. Yo soy parte de un equipo que encabeza el ministro de Agricultura, Lindbergh Cruz. Y cuando acepté trabajar por él, trabajo fielmente. Y es una decisión que compete al ministro y compete al presidente. Yo pienso que el ministro de Agricultura ha hecho una gestión que estará marcada en la historia. En la historia de este país, no solamente a nivel local, sino que ha logrado posicionar a nivel internacional la República Dominicana en los organismos que le ha tocado ser presidente pro-témpore de muchos organismos, ahora mismo es de la OIRSA. Entonces, si él va a seguir o no va a seguir, es una decisión propia de él. Creo que ha hecho un trabajo que tiene los méritos y el sector está conforme y está estable en sus manos. Yo voy más lejos, yo creo que él se merece una posición superior a esa. Eso es ya competencia del presidente de la República. Me luce un hombre preparado para cualquier posición. Así mismo es, totalmente de acuerdo. Bien, señores, vamos a agradecer al ingeniero Lalo Ramírez y al ingeniero Tito Hernández su participación con nosotros. Y vamos a ver si tenemos en pantalla de nuevo los datos de la actividad de mañana que tiene el Frente Agropecuario. Lo tenemos, ahí está. Mañana, 9 de la mañana, en Villa Altagracia, en la autopista Duarte. Ahí está la actividad de todo el sector agropecuario apoyando la candidatura del presidente Luis Abinader y del Partido Revolucionario Moderno. Es en el Consorcio Cítrico Dominicano. El Consorcio Cítrico Dominicano de los Ricas. Ahí está, en Villa Altagracia. Todo el mundo sabe dónde queda el Consorcio Cítrico Dominicano. 9 de la mañana, domingo 14. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!